Y dice... El 19 de abril de 1992 nació Choi Chung-hyeo, alias Baron, quien se convertiría en miembro de B.A.B. desde el inicio del grupo en 2015. Su primera aparición fue en 2012 en el programa Global Super Idol. Para después convertirse en miembro de un estudio de baile en 2014, fue el protagonista masculino del video Minx, Why Did You Come? y promocionó junto a las chicas como parte de su alineación de bailarines. El 7 de septiembre del 2020 inició el servicio militar siendo el primero del grupo y el 10 de marzo del 2020 anunció su salida del grupo, que es un madrazo que creo que el fandom difícilmente se va a recuperar porque es muy reciente. Aparte, como que en esta alineación actual siento que si algo tenía era estabilidad y solidez, por lo cual no teníamos como... como que no se veía venir, no había un indicio de que esto pudiera llegar a pasar y como que las tomó desprevenidas. Y eso fue yo creo que de las cosas como más impactantes del suceso. Lo que se dijo aquí en el programa en su momento es que, bueno, sus razones ha de haber tenido y si eso lo va a hacer feliz, el fandom estará feliz con su decisión. Y eso me parece súper, súper maduro de su parte. Y qué bueno, y ojalá que así esté siendo. Y vamos a festejar a Baron. Lo cristalino de la voz. Es que, a ver, uno, el tono tan limpio que tiene de voz. Número dos, la manera en la que fue grabada esta voz que suena con una nitidez increíble y quien queda en segundo término un poquito es la guitarra. Que, a ver, creo que es un gran acompañante, pero sí creo que aquí se está buscando que, güey, que incluso sientas como efecto ASMR a través de la voz de Baron. y si se fijan, la guitarra acústica lleva una cadencia rara. Lleva un poco el principio del vals, el famoso tres cuartos. Se me acaba de enchinar el cuero. Enchinómetro activado. Hubo algo en el precoro. Aparte de que creo que le acentúa mucho el feeling. Ese piano que entró, que es un piano muy opaco. A ver, se nota que es un piano brillante al cual artificialmente se le bajó el brillo para que sonara como más opaco. Y este le da una sensación a esta parte en específico mucho más sentida. Ahí. Es que ahí, ahí te hace trizas, güey. Ahí te hace trizas. Esa combinación de acordes y lo que está haciendo con la voz. No mames, güey. O sea, aquí justamente ha sido el momento de más sentimiento. Luego de hacer para escuchar el precoro completo. Ahí viene. Ahí viene. Te hace cachitos el corazón. Con un tono delicado en la voz. ¿Qué digo? A ver, a mí se me escucha de la cola porque... fumo y sí, tengo la voz jodida. Este... Y él se escucha súper limpia. Pero hizo ahí una curvita. O sea, dentro de una fracción de segundo mete ahí un melisma que el... Güey, qué bonitos arreglos. ¿Qué? Tiene una forma de cantar muy hermosa, Star Black. Y no es que sea su cumpleaños, ni que esté BAMPS aquí, al Chile. Qué bonita voz tiene este hombre. Por esta forma de ir interpretando esta canción. A ver, no habrá forma de poner subtítulos. Me gustaría saber más o menos de qué va. Pero... ¿Qué creen que no? Bueno, ni modo. De todas maneras, fíjense cómo sin tener contexto de nada de la letra te va haciendo sentir cositas. Un poco como un piano con marimba. No me timo no Barkí patrita. No me debtor si lo socketo. Digamos que no te. Y noppe 케za ni te va Satanga. De todas maneras, azame débocaются. Loitung preciso y desplazante. es muy agudo, ahorita voy a intentar hacer eso como es, con el tono que es y van a ver cómo voy a hacer el ridículo. Chris Bams, no me cansaré de decir que Baron es el mejor amigo que quisiera tener en mi vida y que aparte esta canción, digo, como que lo veo como a veces sonriendo, pero no puedo evitar sentir ese toque nostálgico en la canción. A ver. No mames, ya estoy ahí valiendo madre. Estoy en mi límite de falsete. Wey, esos acordes, esos acordes estuvieron. Me pregunta Ex Juan, también analizas canciones de rap, trap, opio, de todo. Rock, metal, K-pop. En ese fraseo del Con los acordes que van ocurriendo, suena espectacular. Nos acaba de regresar al grup inicial de la canción. He escuchado varios proyectos en solitario de B.A.B. Y creo que esto se cuela a mi top de proyectos en solitario. También la canción que hicieron Siu y Lowe al piano. También eso estuvo superior, güey. Pues, happy birthday. Y qué chingón el mensaje del fandom de que haga lo que haga. Esté donde esté. Nunca, nunca dejarán de apoyarle. Y creo que eso está muy chulo. Dice Berenice, ¡Bravo! Sí se mamó. Sí se mamó. Sí se mamó.